Tiene la palabra el diputado Benedetti. Muchas gracias, presidente. Bueno, creo que esta es una noche importante. Es una noche en la cual estamos abordando temas trascendentes. Creo que hay que rescatar esos 250 votos que se encolumnaron todos para avanzar en una de las necesidades que es modificar la ley de concursos y quiebras. Y en esta oportunidad, presidente, la verdad es que estamos todos de acuerdo en esta necesidad de una moratoria amplia, de una moratoria generosa, de una moratoria que excede a la realidad de nuestro país. Mire, presidente, yo quiero rescatar algunos conceptos del presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, del diputado Gélez. Escucha con atención y ha accedido a muchísimos planteos que hemos realizado. Nosotros también lo escuchamos con atención y yo escuchaba analizar en el contexto internacional cuánto ha sido la caída de los Estados Unidos y algún otro país. En este sentido, me parece que omitió hablar de las caídas en Europa, donde España es el principal país que ha tenido caída de la actividad económica. ¿Por qué digo esto? Porque hablan las claras que hay una actividad, que es la actividad central de España, que es la del turismo, que necesita una atención especial. Esta atención especial la estamos reclamando porque en distintos lugares del interior del país, y en particular de Entre Ríos, la actividad turística es una de las más afectadas por esta pandemia global. Así que, dicho esto, presidente, quiero hablar ahora de que coincidimos con que es necesaria una moratoria amplia. Coincidimos en términos generales. Creo que todos los discursos han estado en esa línea. Necesitamos rescatar la actividad económica, la posibilidad de que las empresas puedan seguir trabajando, de que se pueda superar esa deuda de 500 y pico de mil millones de pesos que hay con la FIP, y en una manera que sea una manera, dentro de la injusticia que son las moratorias, que tenga algún tipo de razonabilidad. Lo que realmente, presidente, no podemos acompañar, y creo que es el motivo de discusión, es este traje a medida que está enmascarado en el artículo 11. Este artículo 11 está posibilitando que amigos del poder puedan acceder a una moratoria que no va a resolver ya ningún problema de generación de empleo ni de actividad económica. Va a resolver, en todo caso, cuestiones particulares. Y digo esto, presidente, porque es muy importante que lo tengamos en claro. Mire, la empresa no solamente sería un acto de impunidad a través de una ley, sino que sería también arrebatarle a la justicia una causa de larga data y que ha puesto a disposición de los contribuyentes, del fisco de la Argentina, que es lo que debemos nosotros preservar, algo así como 100 millones de dólares, como se han dicho acá en varias oportunidades. Mire, presidente, creo que esto es muy importante. Este es el núcleo central por el cual nosotros no podemos coincidir en votar el proyecto de la mayoría. Este tema, presidente, tiene que ver con la necesidad, con la necesidad imperiosa de que el pueblo de la Argentina tenga claro que si nosotros avanzamos con una idea, que si nosotros avanzamos con una propuesta de este tipo, realmente vamos a estar invirtiendo aquello de Robin Hood, vamos a estar haciendo Hood Robin, digamos, donde el Estado está actuando, el Estado está actuando. Tiempo. ¿Qué nos tienen para devolverse? Le pido, por favor, si puede ir cerrando. Ahora, ahora... ¿Diputado? De la misma manera que el presidente Alberto Fernández hoy ha dado marcha atrás en una medida que está bajando la justicia como Vicentín, esperemos que se pueda lograr del bloque oficialista una acción en el mismo sentido. Muchas gracias. Gracias, diputado.